También se va a aventar la carrera cardias, o no, Memo Zavala, ¿cómo estás? Yo no corro ni por mi vida, la verdad, mi querido Marco, pero puedo caminar, puedo caminar, ¿no? Cinco kilómetros. Cinco si los aguantas. Ah, no, cinco sin problemas. No, ni tan chavo, pero si los aguantas. Memo, ¿qué nos tienes hoy en la sesión? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, mi querido Marquinhos, por supuesto, Lalo, maestro, y por supuesto, carito. A Dani, porque está ahí con el tema de la carrera y hay que estar todos inspirados para correr, como corrieron ayer, por supuesto, algunos de nuestros partners. Y, por supuesto, vamos a ver lo que sucedió con el Manchester City, que estuvo de visita en Copenhague para enfrentar justamente a este conjunto. Y la verdad es que, bueno, pues como se esperaba, fue una tarde redonda para el equipo de Pep Guardiola. Y aquí vamos a ver justamente las anotaciones del partido. Vean el reloj, al minuto 10, ya Kevin De Bruyne abría el marcador haciendo el 1 por 0 a pase de Phil Foden. Ahí está la forma en la que resuelve con ese disparo cruzado preciso a la base del poste. Después se equivoca Emerson y termina regalando esta pelota que se va a convertir con el disparo de Mattson, que es un golazo también, hay que decirlo. A pesar del error del guardameta, le queda el balón al futbolista del Copenhague en ese rebote y así de primera la mete de manera espectacular. Y luego vendría a Bernardo Silva antes de llegar al final de la primera parte, le queda este rebote. La verdad es que es una jugada con mucha suerte, pero resuelve perfecto, ¿no? Mira nada más, parte externa con la pierna zurda para poner la pelota al fondo. Y finalmente, ya sobre el final del partido, todavía tendría algunas opciones más el equipo de Pep Guardiola, que ayer la verdad es que no tuvo rival, hay que decirlo. Y si esto sucedió en Copenhague, pues imagínate cómo se va a poner la cosa en Inglaterra. Y bueno, pues aquí vamos a ver la última anotación del partido con Foden, que llega así simplemente para empujar el balón y conseguir el 3 por 1 victoria para el conjunto de los Citizens. Y vamos a escuchar a Pep Guardiola. 2-3, ¿no? 2-3, ¿no? 2-3, ¿no? 2-3, ¿no? Ya, mi div premio siendo tarea. Ya, mi divienza con la v completa schneida into mobilize para recuperar laそれは muy difícil de venir. podcasts soloальные, mi div arkadaşlar y además dónde leハハ al primer contacto si lo overstone mal. Tenemos un gran grupo de chicos para tomar la play he Asi, que todilla que se está viajando. Y todo musí de hacerlo más allá para seguir, y seguir adelante. Entonces, sí, no leemos lo que está pasando en el exterior, solo queremos jugar nuestro juego y mantener nuestra cabeza. El conjunto del Real Madrid, que también tuvo actividad ayer en la Champions y lo hizo también de visita jugando frente al conjunto del Leipzig. Y vamos a ver lo que sucedió justamente en la Red Bull Arena, porque el partido comenzó con algunos problemas, evidentemente, para el conjunto Merengue. Y ojo que hay mucha polémica con lo que sucede justamente con esta jugada. Al minuto dos de juego viene el disparo, remate de cabeza. El árbitro sancionó una infracción. Primero se pensaba que era fuera de lugar. Luego se habló de una falta sobre el portero, ahí en ese pequeño empujón. Bueno, ¿cómo estará la cosa que Toni Kroos al final del juego? En una entrevista dijo, este gol debió contar. Claro, sensatez de Toni Kroos, pues que no le encontré nada. Pues yo tampoco, pero al final, bueno, pues ya... Y ese condiciona el juego, mi hermano. Ya no sabes qué marcan los árbitros y qué no van a marcar. Ah, sí, totalmente. Ay, perdón, es por lo de... Ahora, este gol de Ebrahim es... Golazo. Qué golazo, eh. Golazo de Ebrahim, la verdad que mira cómo se quita dos, tres elementos de encima y luego saca un disparo espectacular para poner el 1-0 con el que el conjunto merengue se lleva la ventaja para el partido de vuelta. Y ahí está, bueno, pues como el Real Madrid vuelve a cumplir con la cuota, aunque de verdad ha levantado muchísima polémica. Mira, todavía ponen este balón en el poste. Vinicius estuvo cerca de conseguir el dos goles por cero, pero realmente en España se ha levantado mucha polémica porque creo que ese gol debió contar. Pero gana el Madrid por historia, eh, la verdad. Pues sí. Por sus jugadores, por su capacidad. Pues sí, perfecto. Pues ahí está Carleto Ancelotti sonriendo después de... Esa es la sonrisa de Carleto Ancelotti después de conseguir un triunfo que normalmente no lo hace para el fin de semana. Real Madrid estará visitando Vallecas para medirse ante el rayo Vallecas. Perfecto, gracias Memo Zavala. Gracias. Gracias a ustedes, al contrario. Ahí está y ya platicaremos más adelante los resultados de Champions de hoy porque el Bayern está perdiendo frente al Alasio. Pausa y volvemos.